Bueno, lo siguiente es un tema compuesto e inspirado en un hecho que va a acontecer el próximo año, que es el tercer año polar internacional, que va a ser un esfuerzo multinacional para volver a explorar la Antártida, y en ese sentido creo que los chilenos tenemos mucho que decir, con cercanías geográficas y con historias. Y bueno, aquí va nuestra propuesta de himnoficial. El conocimiento adquirido durante la era heroica, con las interpretaciones modernas que se hacen, es cada vez más importante. Ahora podemos ver con más precisión cómo está cambiando la tierra. Esta información está volviendo a la vida después de casi un siglo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!